Música Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video Es una nueva temporada Esto es Un sueño super star Y bueno Como veis tenemos de fondo San Maizuno y tenemos aquí unos Apartamentos preciosos Y vamos a ver quien habita aquí Que yo creo que ya lo sabéis Y efectivamente es Ana Vale que está aquí interpretando un poquito Esta Que la cámara Gracias cámara ponte bien Vale pues está aquí practicando un poquito de la actuación Y bueno os voy a contar un poquito Que ha pasado vale Han pasado ya unos cuantos añitos Vale desde la temporada anterior Recordar que dejamos a Jason Siendo un niño de unos 8 años Y ahora es un adolescente De unos 14, 15 años Vale Y bueno pues Ana Está bastante saturada con su trabajo Entonces Ha decidido Pues bueno Lo dejó absolutamente todo Esto hay que limpiarlo Por favor O sea Límpialo Lo dejó absolutamente todo Se vino a la ciudad Se cogió este maravilloso apartamento Que ahora os enseñaré Como está decorado Y bueno pues los gatitos Y bueno pues los gatitos como podéis ver Pues ya no están Fallecieron lamentablemente Pues las que pasan Y tenemos esta maravillosa perrita Donde está Aquí Mira Una perrita Preciosa Maravillosa Dálmata Que me encanta Es que me encanta O sea No puede tener a Visión self Y no tener un dálmata O sea Y aquí está Yo cuando era pequeña Siempre decía Yo de mayor Tendré Una perrita dálmata Llamada joya Y aquí la tengo ¿Vale? Lo he cumplido Aunque es en sim Pero lo he cumplido Y bueno Pues viven aquí En los apartamentos Chapitel Me parece que se llaman Y bueno Ya podéis ver un poco Por los cambios De Del apartamento ¿No? He utilizado muchísimo Contenido personalizado Casi todo es de John Sims Y bueno Pues tenemos Por aquí Esta cocina Súper roja Y bonita He intentado hacer cosas ¿Vale? Descargarme cosas Pues que normalmente No me descargaría Y probar pues estilos Que a lo mejor Yo no Probaría Y bueno Pues ya pues Esta cocina Así súper roja La salita Pues O comedor En morado O sea Así Un contraste Bastante Grande Diría yo Tenemos por aquí Un cuarto de baño ¿Vale? Este es para Para invitados Y pues La planta baja En general Aquí tenemos Pues nuestro saloncito Y nuestra salita De estar Aquí pues Las zonas De la perrita Y bueno Aquí tenemos Un montón De fotos ¿Vale? Pues nuestras fotitos Mirad Nuestro Zeus Aquí con nuestras amiguitas Bueno nuestras amiguitas ¿Vale? Ni que tuviéramos dos años Pero las fotos De nuestros amigos Estos son los posters Que hicimos El El evento ¿Vale? En un vídeo De la semana pasada Cuando salió El evento Lo hicimos con Ana Y ya visteis Un poquito Cambios ¿Vale? Ya visteis un poquito Que había cambios Y bueno Pues aquí tenemos También un collage Pues con los gatos Como podéis ver El cumpleaños De Jason Tenemos pues aquí Con Pikachu Que mono Y así pues Algunas cositas Muy cuqui Relacionado Con los gatitos Y bueno El exterior Me encanta Tiene La terraza Que era antes Si no recuerdo mal Completamente abierta Pues ahora tiene Una parte Que está Cerrada ¿Vale? Que Oye Que me pierdo Bueno Esta parte cerrada ¿Vale? Para sentarse así Si llueve Y quieres salir Pues mira Aquí no te mojas Y tienes la estufita Esta de gas Estupendo Y tienes pues aquí Para hacer tus barbacoas Y tienes pues Esto así Por si también llueve Pues ahí No te mojas Y puedes dar perfectamente Y puedes comer Luego en la parte de arriba La distribución Es exactamente la misma ¿Vale? Tiene dos habitaciones Esta es la de Jason Que aquí está Jason Que yo os contaré De su vida Un poco ¿Vale? Y aquí pues La de Ana Y obviamente Pues Le he decorado un poco Pues con Muy mucho Mi gusto ¿Vale? Tiene aquí pues Esta foto que me encanta De la boda El CC Pues obviamente He cogido Por lo que más me gustaba Para mí Según mis estilos ¿Vale? Normalmente busco Por el estilo de los simples Esta vez Por mi estilo Y un poco De lo que yo tenga Por casa ¿No? Y yo tengo Una colcha muy parecida A esta De lo que en vez de ser Corazones es roja De navideña Con corazoncitos Y con renos ¿Vale? Pero bueno Es lo más parecido Y bueno He puesto muchísima decoración De Harry Potter Y de Disney en general Y yo tengo uno como este ¿Vale? Con atrapasueños Con las plumas En negro Así que ese Es bastante fiel Y bueno Por aquí Tenemos El cuarto de baño Que Es una tontería Realmente Es así De muchos corazones Pero es que a mi me encanta Y cuando lo vi Me enamoré Literalmente Y dije Mira Esto tiene que ser Para mi Y luego tenemos aquí El estudio ¿Vale? Tenemos un estudio Con este ordenador Profesional Que venía en la expansión ¿Vale? Y luego pues tenemos Esto que Obviamente es descargado Y bueno Pues aquí Aunque se accede Desde la habitación ¿Vale? Jason Pues viene aquí A veces No mucha Pero si que viene Sobre todo cuando necesita Incribir trabajos Y bueno Ana Está pensando mucho En cambiarse de profesión ¿Vale? Ha hablado con una persona Importante en su vida Y esa persona Vive En Del Sol Valley Y le ha dicho Oye Que por aquí Hay unas agencias Nuevas Que a lo mejor Te pueden ayudar En lo que En lo que siempre Te ha gustado Porque Ana Desde muy pequeña Ha querido actuar Entonces Está aquí Pues entrenando Un poco Bueno Entrenando Subiendo un poquito La habilidad Para Para intentar Dedicarse A eso ¿Vale? Y bueno Jason Pues que Lo de la fama Pues ni le va Ni le viene mucho ¿Vale? Pues él Se dedica Pues a veces A grabar algún vídeo Alguna cosa Porque eso sí que le gusta ¿Vale? En plan de Pues mira Yo que sé Pues un blog De Cómo cuidar Perros Diferencias entre Los perros Y los gatos Cosas que Pues no sé Has descubierto una cosa Y crees que a la gente Le puede interesar Pues cosas así Es lo que suele subir Jason ¿Vale? No ve un futuro En En eso Pero sí que lo quiere Explorar ¿Vale? Y bueno Jason también Tiene Está hablando ahora mismo Con una persona Y esa persona ¿Vale? Es su novia ¿Vale? Aksara Arant ¿Vale? Esta chica es su novia Y llevan Pues Muy poquito tiempo ¿Vale? Ya os digo Jason tiene 15 años Y ya pues Obviamente Está empezando Ahora En En esto ¿Vale? Está empezando en esto De los romances De los amores Y todo esto Pero ¿Qué es lo que pasa? Que es que Jason Realmente Está enamorado De otra persona Una persona Que es Amiga de su madre Y Es Mayor Bastante mayor Que él ¿Vale? Y esa persona Jason A ver La conoce Obviamente Solo que no sale En la lista Porque no tiene Mucha relación Porque siempre Que la ha visto Pues se suele esconder Y esa persona Es Sara Alte ¿Vale? Es Esa masita ¿Vale? A lo mejor La conocéis Por Por el Twitter O por Youtube ¿Vale? Su nombre es Samasita Y bueno Pues Él realmente Está Pues como que Muy enamoradísimo De ella ¿Vale? Y es como Oh Dios mío Yo necesito Esa mujer Esa mujer en mi vida Es una diosa Es Vale Para él Es una No sé Es la maravilla Es todo el mundo Y a él Pues le gustaría Bastante Pues Tener una oportunidad Con ella Aunque sabe Que es difícil Pero bueno Se enteró Que Axeara Pues estaba Bastante Navaradita De él Y él Pues dice Oye A ver Es guapa ¿Vale? Y a él también Pues le gusta Y bueno Pues se lleva Bastante bien Así que pues Han intentado Bueno están intentando Tener una relación A ver que tal Ya os digo Llevan muy poquito tiempo Un par de meses Nada más Dos, tres meses Llevaran juntos Y Y poquito más A ver Ana corazón Termina de subir La actuación Madre mía No sé cuánto tiempo Llevo hablando Sin callarme Eso es la emoción Del pack Y bueno Termina de subir eso Y ya limpias El pobre Pikachu ¿Vale? Que le tenemos aquí Al pobrecito Pobrecito Sin atención Y bueno Se me olvidaba enseñaros La parte de abajo La parte de abajo He hecho una división ¿Vale? Que es esta zona Para fiestas Y luego esta zona De relax En la que solo vamos A poder entrar Nosotros ¿Vale? Pues para hacer yoga Meditación Masajes Y nuestra piscina Sauna ¿Vale? Súper a gustito ¿Vale? O sea Esta casa Es Maravillosa Se la ha hecho Como a mi me gustaría Hacer Mi casa Mi apartamento O mi lo que sea Venga Termina de subir eso Limpiamos a Pikachu Y vamos a empezar Con un giro En la historia Vale Pues aquí tenemos El menú Dice Elegir la profesión Y obviamente Vamos a elegir Actriz Los actores Deben inscribirse En una agencia De talentos Perfecto Los focos Te iluminan Las cámaras Te enfocan Y tú estás En actitud Para tu primer plano De ti depende Insuflar Energía Las palabras Del guión Y hacer De los personajes Cobren vida De verdad Vale Empezamos Como estrella invitada Así que Perfecto Vamos a decir Que sí Deberían Cambiar su trabajo Por el de estrella invitada Sí Lo vamos a cambiar Vale Voila Así que Nos salen Nos salen Un montón De agencias A ver Miembro De extras Para todos Nuestro equipo Ha puesto rostros En todas las tomas amplias De multitudes Que se han rodado En esta ciudad Te recomendaremos Trabajo seguro Te encontraremos Trabajo seguro Por Pekín Que sea el papel Ventajas Más ediciones Para anuncios Y trabajos De televisión Diurna Miembro De talento A la carta Talento A la carta Representa Solo a los mejores A los que dan Lo mejor de sí En sus interpretaciones Y esperan lo mejor Nadie se convierte En un icono Sin algo de sudor Unas cuantas lágrimas Y más cambios De vestuarios Que el maniquí De un escaparate Durante la semana De la moda Ventajas Pagas mejor negociadas Por papeles en series De drama Y acción De horario De máxima audiencia Y trabajos En películas Genial Miembro De la agencia De talentos IA Considera Considera A la agencia De talentos No IA Aquí pone IA IA Bueno da igual Vale Nuestros agentes Están deseando Llenar Tus Improductivas Horas de trabajo Activa Las notificaciones Para mantenerte Al corriente De las últimas Oportunidades Para ámbito laboral Ventajas Recordatorios Automatizados Mejorados Maximización Del tiempo Dedicado Al trabajo Miembro 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 De la RAR Unete a la familia De Goldie Rotterfield Nuestro equipo Te ofrecerá El mismo Mimo Y asesoramiento Que Goldie Proporcionó A leyendas De la gran pantalla Como Chesterfield Cupola Y Anne Chaplet Ventajas Contactos Entre los directores De los géneros Histórico Musical Que brindan Oportunidades Para acceder A esos trabajos Actores De niveles Inferiores Consuelo Extra Cuando las audiciones No salen bien Bueno A mi me gustaría Probar un poquito Todas Vale Y según Vaya subiendo De nivel Pues mira Podemos ir cambiando Y ir A ver A que Se prefiere Dedicar Yo Por mi parte Vale Yo cogería A ver Cuál es la que A mi me ha gustado Creo que es Esta Vale La de La de Musical Vale Porque yo El musical Maravilloso Me encanta Pero bueno Voy a empezar Con miembro De extras Para todo Vale Ya somos Miembros Así que vamos A mirar Que audiciones Tenemos Vale Tenemos Buffy Bob Beneficios de Dotación De 160 A 475 La audición Es el domingo A las 7 Actuamos El martes A las 9 Y se necesita Nivel 2 De ejercicio físico Productos farmacéuticos Preclínicos 150 150 450 A 450 La audición Es todo El mismo día Y la actuación El mismo Vale Los Urbs No se que es eso Nivel Nivel 3 De comedia De 465 A 1225 Wow Se buscan Se buscan Personajes Adorables De todo Tipo Para completar El reparto De los Urbs Los Compis De piso De la planta 11 De Torres Madero Se ven Al diario En situaciones Disparatadas E inundarán Tu salón Con sus risas Sus llantos Y amistad Cada semana Oye Ese me gusta Este me ha gustado Vale La de los Urbs Me ha gustado Es como Tipo Friends No Es algo Así Algo parecido No se Me ha gustado Las aventuras De los Muertos Marino De 475 A 1300 Simoleones Vale Habilidad 3 De ejercicio Físico Se buscan Actores Actrices Que dominen El arte De miradas Tórridas Y exclamaciones Dramáticas Las aventuras De los Muertos Marinos Comienza Su 34ta Temporada Madre mía 34 temporadas Que pesadez De serie Entonces Sigue la serie Cada semana Para descubrir Quien sale Con quien Quien se pelea Con quien Quien es ahora Una criatura No muerta Y otras sorpresas Uuuu Oye Esto Genial Ay No se No se cual Hacer A ver Estos son anuncios Vale Así que El nuevo álbum De Bacibob Está repleto De mil y una tonadillas Repetitivas Bulpes Amigos Del bosque Malveo Te traen Todas sus canciones Tradicionales Pídelo Ya en CD Casset O cilindros De cera Genial Y esto Es un anuncio Largo de medicina Se puede decir Que no tienen Efectos secundarios Conocidos Si bien Es cierto Que no los someten A pruebas Y por tanto Tampoco buscan Dichos efectos Pero eso No son más Que detalles Inoportunos Genial Vale Este lo descarto Vale Porque si no Hacen pruebas De los efectos Secundarios Nanai Pero no se Me gusta bastante La de los Ur Vale Me recuerda Bastante a Friends Y es una serie Que ahora mismo Estoy viendo De nuevo Vale Llevo un mes Cosas así Que lo estoy viendo Desde el principio Así que Yo creo que si Que puede estar Bastante bien Así que nada Necesitamos habilidad De comedia Vamos a ver La habilidad De comedia Mira Han tenido bastantes Cosas Habilidad 10 O sea Vamos Sobradísimas Vale En actuación Vamos Nivel 3 O sea Vamos Estupendos A ver Joya Corazón A ti Que te pasa Que quieres Quieres hacer un pis Vale Pues venga Ana Llévatela De paseo Por favor Mira Por besito Que no es el pipí Vamos a A llevarla De paseo Vale Venga Ir a pasear Un paseo Largo Vale Y después de esto Vale Es sábado Vamos a llamar Bueno Vamos a llamar No Vamos a ir Con la persona Que vive En En Del Sol Vale Y que nos ha Comentado Lo de La agencia Hola Jason Adiós Jason Y bueno Jason Pues que Llame A su novia Vale Y así pues La podéis Pues mirad Aquí está Ha venido Ha venido Antes de que la llamemos Yo que sé A ver Dale un beso Hombre Ay que monos Mira Se quieren un montón Vale O sea Ellos están súper bien Juntos Se quieren Pero claro Jason tiene la cosa Vale Digamos Eh Que pasa Que pasa Pero por qué Se están pegando Por qué Que Que está pasando Vale que es el día De la roca del barrio Pero por qué Se están pegando Con tu novia Hola ¿Qué tal? Ahora me llevo bien contigo Bueno vale Pues después de esa pelea Vamos a dejarlo por ahí Vale Vamos a dejar Esa pelea Y bueno Venga Abrázala Y vamos a Yo que sé Vamos a hablar con ella un poco Vamos a jugar O no sé A ver Tenemos consola Si no recuerdo mal No Esta es la radio A ver La consola Me parece Pues que no tienen No pasa nada Podemos venirnos aquí abajo Y tomar un poco de cachimba Por ejemplo Vale Vale venga Vente para acá Sara Madre mía Tengo que intentar Eh ¿Qué pasa? Que no te gusta Pues si no la pruebo todavía Mujer Tú prueba Y a ver Que A ver Que te parece No sé Mira Tú a la verdad De notas Oye Tengo unas notazas Que no lo sabes tú bien A ver hija Recoge eso Que cuando no tiene perro Es lo que A ti ¿Qué te pasa? Mira En cuanto puedas La tirar ¿Vale? Tiras eso A ver Quiero acotillar Si hay Uy Esta famosa ¿Quién eres? Brittany Chau Celebridad total A ver Tenemos Vale Uy mira Nuestra Mandy Hola Mandy ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Tengo que comentaros Ahora veo que está tensa Por el romance Eh Está un poco distanciada De Damon Ahora mismo ¿Vale? Si recordáis Si recordáis Al final Al final de la temporada Anterior Pasó algo Que le bajó Toda la barra De romance Yo sigo sin saber Que es lo que pasa Supongo que le ha dicho Mira Vamos a ser amigos Y bueno Eh Ana lleva desde entonces Vale Lleva sus Sus seis años Que han pasado Sus seis Siete años Eh Sin intentar Estar con nadie Así que ha tenido Pues a lo mejor Así alguna aventurilla Y tal Pero nada Muy poca cosa Y Y desde luego Que absolutamente Nada serio Y por cierto Yo quiero acotillar esto A ver Uy Oye Mola Es un poco mareante ¿No? Pero Mirad como mola Ay Me encanta Vale Me encanta poder ver eso O sea Poder verme yo como Como si Yo misma Es maravilloso Es maravilloso Venga Ya la puedes soltar Anda Mira Y esto llena luego Porque la pobrecita tendrá hambre Vale Venga Ya me la comer Y nosotros vamos a hacer Lo mismo que es Sábados a las nueve de la noche Y tenemos que cenar Vale O sea Hay que cenar Cosas son como son Y me parece a mi Que hoy al final No vamos a ir A ver A esa persona No os quiero decir Quien es Porque quiero que sea Digamos Es una sorpresa Vale Pero bueno La conoceremos Yo creo que En el siguiente episodio Madre mía Tenemos aquí comida Sobre todo postres Tenemos muchísimas postres A ver Sara sigue aquí Que este Ay por favor Mira que bonito Mira que bonito Le está dando un beso Y este está colorado Que te ha pasado Jason Que pasa Mortificado No por qué Por cambio de humor Madre mía Pobrecito Pero mira que escena Tan preciosa Con el beso Las estrellas Estas vistas Y ahora está colorado Como un tomate O sea Precioso Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Que os guste la idea De esta nueva serie Si es así Dejarme un like Muy corto Si estáis viendo Si no estáis suscritos 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 Que me hagas muy feliz Y sed muy bienvenidos A la familia Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau